El Real Valladolid ha sabido escoger perfectamente el momento en el que apretara el acelerador. Los pucelanos no habían ocupado un puesto de playoff desde la jornada 10 hasta la 40. Pero un final fuerte les convierte en uno de los conjuntos más en forma. Y peligrosos de los playoffs. Ojo dentro del área, balón para Michel. Gol, 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 gol. Bueno, la verdad que nos ha costado tener regularidad, ¿no? Sumar 3-4 victorias seguidas. Ha sido un año difícil, un año duro, un año en el que hemos pasado malos momentos. Pero que también hemos pasado buenos momentos y ahora lo más importante es que estamos en nuestro mejor momento. Y que llegamos al final con todas las opciones, ¿no? Plano, llega Herbías. Dentro del área busca espacio. Herbías, gale. Sí, porque al final es como culminar un trabajo muy largo. Muchos días de temporada, muchos días así como el de hoy. Que llueve, que está gris, que estás cansado. Entonces es como culminar un gran trabajo, ¿no? El meterte en playoff. Y además tengo muchas ganas porque veo que el equipo, si se mete en playoff, lo veo capacitado para todo, ¿no? Ante cualquier rival. O sea, no es que digas, bueno, por lo menos nos hemos metido en playoff, ahora ya. No, yo veo al equipo muy capacitado para hacer algo grande. Y estoy muy ilusionado por ello. Entre las claves de este sprint final está la llegada de Sergio González al banquillo. Y la mayor solidez defensiva que han mostrado con el técnico catalán. He supuesto un cambio de aires. No quiero decir que Luis César fuera peor, sino que es diferente. Sergio es diferente. Quizás se amolda más a nuestro estilo de fútbol. Y nada, la verdad que estamos muy contentos con él. Sí, bueno, es un debe que teníamos, ¿no? De toda la temporada. Marcamos mucho, pero es verdad que nos estaban marcando muchísimos goles. Y sí, pues ahora estamos trabajando también el tema defensivo. Quizás estamos también teniendo un poco de suerte, ¿no? Ese entrenador nuevo y justo se dan los buenos resultados. Y no nos encajan. Igual antes los que eraban menos no nos encajaban. Y ahora de repente ese tiro se va afuera, ¿no? La verdad que sí, estamos muy contentos y tenemos que seguir. Al Real Valladolid le toca enfrentarse al Sporting en los play-offs, con el choque de vuelta en el Molinón. Generalmente esto se interpreta como una desventaja, pero Pablo Herbías lo ve al revés. Bueno, sabemos también el potencial del Sporting de Gijón, ¿no? Con equipos recién descendidos, con jugadores de la talla de Jonny, de Carmona, de... Podría decirte casi todo el equipo, ¿no? Allí en el Molinón, además, campazo tremendo, ambiente lleno. Yo casi prefiero jugar la ida en casa. Porque metes ruido, si los otros equipos salen despistados te vas con un 2-0 y luego que te remontan ahí. Y es muy complicado, entonces yo casi prefiero jugar la ida en casa. La verdad. Ha llegado el momento deseado en Pucela. Un histórico que ha vivido más temporadas en primera que en segunda ansía volver a su hábitat. Y son los partidos que todo jugador desearía jugar, ¿no? Al final tienes que tener ese pequeño factor de suerte, que el equipo rival tenga un mal día también. Hombre, pues ojalá que lo vea en primera división, ¿no? Estaría, sería maravilloso. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Te mentiría, o sea, no quiero mentir.